Emma No sé qué pasó el mes pasado con La bandera de Sarcuirio, pero parece que se metieron unos cuantos pastillas ahí Que tienen unos cuantos más enamorados, compadre Ahora sale un Sammy orgulloso ahí que está bien enamorado contigo Ahora está mordido porque no sé qué, ahorita no sé, escucha el cabrón este Mira Noel, estoy decepcionado contigo, loco Yo iba para ti, haciendo videos apoyándote, loco Para que todo el mundo lo vea Y aunque tenga problemas con el amiguito rata tuyo Yo no tengo problemas contigo Sammy orgulloso, lo que quiere es que tú le dediques una cancioncita Porque ahora está en chismar porque le dedicaste una canción a Six Night Una tiradera ahí, y tú no le dedicaste una tiradera a ella Todo lo que está pasando ahora mismo con Anuel y Six Night Eso no me gusta Tú hablas como si tú estabas ahí Si Six Night te ayudó a ti, Anuel Cuando Six Night te necesitó, tú tenías que trabajar con él Porque él te ayudó, ahora tú lo tenías que ayudar a él ¿Dónde está la lealtad? ¿Sí me entiendes? Real hasta la muerte, ¿verdad? Chacho, como le encanta mezclar una cosa con la otra, compadre Oye, deja esa pinga, te tiene tostado Mira, Sammy orgullosa ¿Por qué carajo tenía a Anuel que ayudara a Six Night a hacer qué, bro? Si Six Night solito se lo buscó Y cuando Anuel se lo buscó, hizo su tiempo Mucho tiempo y se acabó, bro ¿Quién? ¿Quién ayudó a Anuel? Si Six Night, pendejo Pero El que tenía que ayudar a Tekashi Era Char y toda esa gente que era supuestamente su socio Su mano derecha Si, lo penco pinga eso No, Anuel Brady Anuel no pudo decir nada Y como carajo seis nueve Ayudó a Anuel Mira, ahora Busca pauta para otro lado No come más mierda, chico Que yo tengo sueño Tú tenías que trabajar con él Porque al final, papi Rob Rob es chota A él lo ayudas, ¿verdad? Oh, coño ¿Qué dijo, cabrón, esto? Mira, Anuel Y mala mía Six Night Pero te estás retando un chota, cabrón Si tú no tienes los huevos para pelear Meterte par de puños con un chota, loco Se te acabó el show Se te cae la película Tú no puedes roncar de calle Si no estás dispuesto a pelear con un chota Coño, Sammy Ya caes de la risa en la boca Ya tú tienes Ya Todo el mundo lo recibe Cambia la tema Si no es con los G Si no es con Anuel No, 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 no Suelta ya Tú parece que estás enamorado también Bueno Aunque tú también Estás consigné Maldita 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 Bellaca Se pasa toda la vida Saboreando Mataca Chingan en los baris Chingan en los montes Chingan en tu carro Y donde quiera que se monten Me aleja Maldita Recuperé la cara A esa jodida perra Que no vale nada Llegaste al corillo Ese día bien serio Cuando tu veneno Lo tiran Al medio Llegas a tu casa En tu cuarto te siguen Que fueco Que sucio Chingue como una perra Después de tú Tirar tu labia Pero por chingar con perra No dan terapia Sigue, sigue Sigue para el frente Las perras no son nada Solo un veleno fuerte Y en la calle De una barga Un hijeputa El 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 ¡Gracias!